A ver las palmas Los peñis, la mien, los mezcladitos Los que somos mestizos, morenos, morenas Con sangre, aymara, quechua, mapuche, a la canufe En las jenas, esa tremenda voz Que es la herencia de Erick Maluenda Hoy día el rol le toca a Pablo Ponce Muchas gracias De Quixue, por cierto Ya en Las Congas, también Aunque no es nuevito porque estuvo ya en Vivir es Mucho Más José Luis Contreras Admirado, querido y odiado Igual que la batería nuestra El señor Sidney Fernández Bueno, está hace mucho rato con nosotros Le ha dado también ese sello Al Iyapo, el saxo El saxo que incorporamos con Juanito Flores Por allá por los noventa y tanto Quique retomó Y le ha dado un vuelo mayor todavía Luis Quique Galdámez Bueno, somos nueve hombres, dos mujeres, Los Márquez Pero vamos quedando poquito en Los Villapuels Reemplazó a Andrés el noventa y siete A cargo de la guitarra, Las Cuerdas Nuestro Benjamín, nacido en La Salitrera En José Francisco Belgar, el señor Cristian Márquez Bueno, está hace muchos años con nosotros Lo pueden, lo podrían descubrir En el grito del amigo Ya estaba Carlos Lo mío se va perdiendo Esa voz grave abajo también era de Carlos Grabó con nosotros en México Por allá por el año 81 Viene de los 70 con nosotros De los Quilmays se pasó a los Iyamo ¡Carlos El Gata! Bueno Y nuestro director musical Fundador de Iyamo En el año 1971 De Antofagasta, Chile El señor Roberto Márquez A ver Los morenos Cando empeando Los morenos Cando empeando Eso a ver A ponerle más mehuen A ponerle más mehuen Mehuen, mehuen Que se escuchen, Ero Esa Bailar, bailar A bailar Los morenos Cando empeando Cando empeando Los morenos Cando empeando Los morenos Cando empeando Música Cadeciosa la esperanza Se mete ante las bolleras Y le fue firmando el paso que bailaba la morena Al moreno que soñaba de decir la vida entera La esperanza le dio un beso fingiendo la primavera A ver, vamos a cantar Los morenos, candomiendo Los morenos, candomiendo Veniendo pierna y cadera Al día y como castela Veniendo pierna y cadera Al día y como candela Con candela ¡Suscríbete! 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 Sus tendidas en la luna van y vienen las morenas Que sus puestos han quitado, alumbrando como estrella ¡Eso, Murochita! Por la tierra va creciendo, la esperanza de los sueños Y bailando están los dioses, bandera de los morenos ¡Esa, Murochita! ¡Esa! ¡Esa, Murochita! ¡Ale, cantando! Los morenos, candameando Los morenos, candameando Peñando pierna y cadera ¡Ale, cantando! Peñando pierna y cadera ¡Ale, cantando! Los morenos, candameando Los morenos, candameando ¡Esa, Murochita! ¡Esa, Murochita! ¡Esa, Murochita! ¡Ale, cantando! Los morenos, candameando! ¡Esa, Murochita! ¡Esa, Murochita! Los morenos, candameando! ¡Esa, Murochita! 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 también a la agrupación de las mil guitarras, a los Laquitas del Sol, Quilpue, a Tuxpa. La verdad que ha sido una hermosa noche. Muchas gracias a todos. Gracias, amigos. Muchas gracias por la danza, por traernos ese aire andino. Gracias, Brisas. Chao, muchas gracias. Nos vemos. Chao, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!